Eh, pasados el canuto, ¿no? Anda, showe, cabrón, deja de pedir y pilla Y escucha esto, verás flipado Eh, ¿qué tal, gente? Aquí me tenéis comentando Bueno, acabo de levantar De resaca y vamos Vamos a ver cómo se queda esto Vamos a ver aquí Mimamente Bueno La cuestión es que esté de resaca Es porque ayer estuve en una boda Y bueno Ya sabéis lo que pasa Pero espero que esto se quede bien Bueno A ver si encuentra partida He jugado Una poca vez, ya está jugando una más Así que no sé cómo voy a quedar Ah, me imagino que mal, pero Vamos a ver Bueno Llevo ya un minuto así Y todavía no he encontrado ni una partida No está mal Bueno, es que Este juego, para los que no lo sepáis Es el Homefront Y no sé por qué Pero me ha apetecido comentar En este juego No, no apetecía Call of Duty Y como está la demo multijugador En la Store Pues me la descargo y juego un poco Bueno, la voy a buscar de nuevo Madre mía Ahora Para los que no sepáis lo de las rachas Esto va por puntos En vez de por muertes Bueno, las estrellas Lo que aparece ahora mismo en la pantalla es Que cada vez que vas matando así A no sé cuánta gente O algo de eso Pues Empieza Te pone una estrella Y te marcan en el minimapa Me voy a dar 10 Lo que no me gusta Es que tengo que estar jugando por RCA Para jugar Mientras hablo Uy, va, va, va Es que estoy acostumbrado también Para agacharme A lo de Que tengo en Lens La forma táctica en el Black Ops Es decir Lo que sería el de R3 Sirve para agacharse Wow, que mal Venga Bueno Vamos a coger El este El chaleco Que se me había olvidado Ponerme eso Y vamos a ver ¿Dónde coño está? Me tendría que haber cogido el UAV Wow, wow, wow Me dispararon Me dispararon Me dispararon No sé dónde está A ver, esa era la granada De... Conmocionadora Que sería conmocionadora Wow No, 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 no Queda el Selek sin querer Queda el Selek sin querer Bueno, ese como se puede ver Tiene una estrella Bueno Joder El personaje no sabe saltar Ahora Dios, tengo la manera de dar el R3 para agacharme Vamos al joystick derecho Uy va Uy, si la mitad Aquí soy muy malo Bueno, no pasa nada Bueno, bueno Y es que en R3 es que me destrozo los ojos Nada, no salta Ahí estamos Complicándonos la vida al máximo Pues nada ¿Dónde está la peña? Joder, esto me recuerda como al Battlefield Vamos al BASCOMPANY 2 Por los mapas así un poco grandes Pero Mucho peor Buah, pero que llega a ser hasta casi Que no me gusta mucho No me gusta mucho este juego La verdad Bueno, allí arriba ¿Veis? En las estrellas esas En las que lo decía A ver, malo, malo No, no es ser bueno Pero No sé Joder, tengo la manera de dar al Cell ¿Qué cojones? No, 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 no Ah, da igual ¿Pero qué haces ahí? ¿Restando? Bien, bien, bien Bueno, gente Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este gameplay así un poco cortito Y bueno Ya sabéis Nos vemos en el próximo gameplay Como siempre Paz